El Ídolo, el Único, el Sensacional Tirante. Asistiendo en esta ocasión, el Kung Fu de los Réferees, el queridísimo Pepe Tropicasas. ¡Qué crecido este Tropicasas! ¡Qué bárbaro! Ahí está el campeón, te está diciendo que el campeón es él. Claro, claro el campeón es él. Y le ganó al gigante de los transistores. Se me hace que bailaron las calmadas, las pilas ese día. Ahora veo por qué es tu compadre, este Pepe Tropicasas, mi querido Arturo. Bueno, para tanto, me cae muy bien, pero déjalo de ese tamaño. Pero todavía por ahí quizá, si el Tirantes me ofreciera, me rogara y me llegara al precio, pues le entra Torreón bailando al compadrasgo. Bracito, que digas, Pepe Casas, me cae muy bien. Bueno, pues aquí tenemos al multicitado campeón nacional de los chaparros. Que le da el relevo al Angelito Azteca. No, el Angelito Azteca ya estaba por los técnicos. Ayerrito Estrada. Octagoncito dice que quiere con el Pumita. Bueno, aquí ya se dicen, o empiezan los dimes y diretes en esta lucha, que es sensacional. Usted lo va a ver, si usted no ha visto la lucha libre o no la ve con frecuencia, va a ver lo que es canela pura con estos mini gladiadores. A nosotros nos da mucho gusto cada vez que nos podemos transmitir. Son gigantes en capacidad, pequeños en estatura, pero hasta los técnicos son buenos en este caso. Vamos a ver cómo se desenvuelve la emotividad, la acción, porque los rudos traen ya sus quereres. Es lo total que Angelito Azteca no quiere verse con alguno. Ahora Hierrito Estrada retama la mascarita sagrada. Ya se va a dar el relevo. Al fin parece que vamos a ver lucha. Hay diferencia, estaturas. Y la calidez de la gente para el más pequeño de los pequeños. Vamos al coco para que se eduque. Toman chango tu mecate para que te sigas meciendo. Aquí tienen ustedes, amables amigos de Televisa, a este que es el gigante de los transistores. El hombre que en esta ocasión está siendo sometido por el robusto, nuevo campeón de los mini superestrellas. Vean a este que es el pumita Jerry Estrada. La manera en como está sometiendo a este gigante de transistores. Aquí nos vamos de inmediato al relevo con este estupendo. Este malandrín tirante ya empezó a hacer de la suya. Lo trae como si fuera chamaco de la escuela de Rivera. Mira que se comportan como para que el abuelito tropicasas no les dé domingo. Y pamba a la nuca, a la pompe, a la espalda y a donde se pueda. Sale huyendo mascarita sagrada. Y el picudito exige que les aplaudan. Y ahí está la respuesta. Bueno, el doctor Morales no trae muy bien las relaciones públicas con Espectrito. Y aquí vuelven a tomar a mascarita sagrada. La quítense porque este puede ir a parar hasta el metro tasqueña. ¿Cómo vamos a poder tener buenas relaciones? Si es rudo, Arturo. Pero ¿cómo te vino a presumir el cinturón? Aquí viene la equivocación. Guerrito Estrada le da al picudito. Empieza mascarita sagrada. La chiquillería que se alborota. Vaya que tiene buen cartel entre los pequeños. Y no es para menos. Aquí está dándole al picudito. Con la pompe o donde se pueda, pero vámonos. Y le dice a su rival que vaya. Y aquí están unas tijeras sensacionales. Es lo que decíamos. Vea usted el tamaño. Pero eso no. Obsta para la capacidad. Y aquí terrible. Felpa que le están dando. No soportaron picudito, el rey del heavy nopal. Y Espectrito llegan al rescate. Octagoncito y el angelito azteca. Qué buena lucha desde el principio. Y esto es apenas amables amigos. Lo que Televisa les está ofreciendo. Octagoncito auxiliando a su compañero. Cuando aparece el campeonísimo. Ese campeonísimo está empecinado en saludar a su manejador apoderado y guía. Que es el rudo de Manhattan, Rivera Arturo. Bueno Alfonso, pues bienvenidos a esos saludos. Y ve nada más qué manera de darle una felpa al angelito azteca. Ya lo colgaron de la cuerda. Y mira, el tropicasas como si fuera abuelito regañando a los pilluelos que hicieron sus travesuras. El picudito no se da basto para gritar arriba a los rudos. Los rudos, los rudos, los rudos. Que en este momento vaya que están dominando. Lo dejan caer cual vil costal de papas. Va a volar desde la tercera. Patadas en cascada terribles al pecho. Otra, otra, otra. Es lo que pide el espectrito. Qué color tan platinado en su peluca. Vaya que ya le dio ser campeón para ganar billete suficiente. Y mandarse a teñir el pelo cuando quiera. Aquí está fallando angelito azteca. Cero y van dos. Aquí lo quiere pasar. Y se lo lleva con esta rana al toque de espaldas. Llega a zafarlo el picudito que ya está. Mírenlo. ¿Dónde anda? Dice, está más cómoda la situación aquí. Se va a subir octagoncito o mascarita sagrada. Mírenlo, mírenlo. Nada más. Le gusta picar a la gente. Y aquí dice que está la ley. El príncipe del heavy nopal. Cómo está encantada la gente. En este gimnasio Juan de la Barrera. En este escenario de lujo. La casa de triple. Bueno, pues aquí. Ya empezaron los toques. Ya todo volvió a la tranquilidad. Pero qué bonito cantas Alfonso Quientense yo. Ay, 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 ay. Así hay muchas canciones michoacanas, ¿no? Debe de ser, debe de ser. Nayaritas me suena más bien. Mi querido Arturo, vamos a enviarle un aplauso. Un abrazo con mucho cariño a Juan Pablo Rivera. Que ha tenido, uff, fiesta. Sí. Y lo que cuesta. Pero con gusto, ¿no? Gracias, Alfonso. Mientras tanto, amables amigos de Televisa, vámonos. A lo que es el esentón. Este espectrito para que aparezca por ahí. Octagoncito y mascarita sagrada. No hay que perderlos de vista. Esta es la cara de el angelito azteca. Para que aparezca Picutísimo. Oye, viene hecho un violento, ¿eh? Del Picudito. Fíjate que este sería Piccolo. Sí. ¿Verdad? Exactamente. Y aquí el codazo del Puma Jerry Estrada. Qué terrible en la humanidad. Y el grito del Picudito. Este como que sí es copia fiel del original, ¿verdad? También el Pumita Jerry Estrada, ¿cómo se parece? Patadas voladoras que mandan a hacer la meme momentáneamente al angelito azteca. Ingresa Octagoncito. Patadas. Vaya forma sensacional. Aquí viene el hierro de los rudos. Espectrito toma de muestrario a este hombre. Y vuelve a hacer lo mismo. Octagoncito ofrecido. Y empezando, al parecer, empezaba. Con la reacción del bando de los técnicos, Alfonso. Vamos a esperar. Aquí lo vemos. Y está sacando de lado. Vamos a ver. No. Intentó la jarocha. Creación del mayor. Y vienen los cocos para Mascarita Sagrada. Patadas a las pompis a la espalda. Donde se pueda. Aquí ingresa el angelito azteca. Se armó la rebambaramba, Poncho. Vaya, Arturo. Tus discípulos están verdaderamente rudos. La manera en como Picudísimo. Está sometiendo aquí a Mascarita Sagrada. El gigante de los transistores. A las alturas el pumita Jerry Estrada. Y vaya castigo. Y vaya castigo. Qué manera de someter va a ser el volantil. Aquí tienen ustedes lo que se llama el medio cangrejo. El hombre que está al fondo que es Picudísimo. Sometiendo ahí con palancas a los brazos. Y vaya manera de terminar esta primera caída. Los rudos, los rudos, los rudos en escena. Aquí los tenemos. Vean cómo van a seguir maltratando a Mascarita Sagrada. Es evidente que existe una muy buena comunicación entre los rudos. Aquí cabezazo a la panza. Y el tirante es de plácemes. Vamos a ver la repetición. Este es el golpe primero del espectrito. Y el vuelvo en el fondo de Jerry Estrada para el medio cangrejo. El cual iba a dejar ya de por sí estaba en malas condiciones Angelito Azteca. Pues con esto estaba totalmente liquidado. Televisa le lleva la estelar triple A. Bueno, va a dar inicio la segunda caída. Tiempo suficiente el que tuvieron ya los técnicos para reponerse. Ahí andan los ultrarudos al fondo. Bien animados. Esos fueron a Texcoco la semana pasada. Están aquí, o sea, billete sobra. Pero hay que ver las boletas de Don Pedro Romero de Terreros. Arturo, vámonos. Sí, eso yo no lo he verificado. ¿Será por eso que me pidieron prestado? No, yo creo que no. Bueno, vamos a la segunda caída cuando sigue el dominio del bando de los rudos. Ingresa Mascarita Sagrada, Octagoncito en problemas con el picudito. Tiene que sacar a Hierrito Estrada. Aquí está distrayéndose el referee Tropicasas. Y todo vuelve a la normalidad. Vaya, Croce. Aquí el doble vuelo. Terribles patadas a la humanidad en el puro descenso. Aquí está la ley del espectrito. Están bajando de su nube. Se cayó de la nube en que andaba Octagoncito. O más bien lo bajaron al Angelito Azteca. Bueno, es el más sufrido hasta el momento de los técnicos. Terrible patada en el rostro. Otro mascarita sagrada. Y después, mira, Alfonso. Qué manera de castigar. Vamos a ver. A ver, a ver. Hay falta. ¿Y esto qué es, Arturo? ¿Esto qué es? ¡Vaya! Patada al abdomen. Estos rudos son manandrines. No, perdóname, por favor. Este es un rudo flagrante. Aquí tienen ustedes a Robustiño. Mientras tanto, en esta segunda, segunda caída los vamos directamente. Cuando el Puma, Hierrito Estrada, ya va por división del norte. Y Piccolo. Piccolo se pasó. Esta es la manera como le aplican una pasada de frente directamente sobre Piccolo. Vaya manera de sacarlo. ¿Con qué habilidad? Fintó que iba a subir, pero lo agarró exactamente para hacer esto que Arturo Rivera lo conoce muy bien. Caray, qué giro le dio, ¿eh? Y aquí el Piccolo se va hasta la primera fila prácticamente. Sensacional evolución de Angelito Azteca. Y la gente lo reconoce. Ingresa. Y no lo dejan. No, maltrató Octagoncito. Vamos a ver. Parece que ya viene la reacción de los técnicos. En plena jugada está sacando de lado al Espectrito. Lo toma de esta forma. ¡Ah, qué saldo! ¡Qué giro! Tan impresionante. Pero el Espectrito no es manco ni mucho menos. Están bailando un oso, pero sabroso. Y hacia abajo está del cuadrilátero. Ingresa el poma a Jerry Estrada. Hasta se le cuadre y le aplaude. Como si estuviera saludando en artes marciales. El pomita Jerry Estrada viene a cuadrarse ante el jefe. O sea, yo. Y aquí es como le rinden pleitesía al Sultán Rudo de Veracruz. Y cierto, 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 cierto. ¡Cierto, cierto, cierto! Los rudos siempre tendrán miedo. Ya se van. No, él dijo que no tiene miedo. Y como le gritan que tiene, pues ya aquí está y regresa. No, no, se iba a ir, que se iba a ir. ¡Ah, caray! ¿Quién le mandó a meter el pie? Se me hace que fuiste tú, Alfonso. Bueno, pues se tropezó. Y se queja de faul. Este es el colmo del descaro. Bueno, en fin. Ahora, mascarita sagrada. Terrible cachetada. Vamos a verlo. Este es fenomenal. ¡Ah! Desde la segunda se impulsa y proyecta de esta forma. Está aplicando una especie de látigo sobre el poma Jerry Estrada. Lo vuelve a sacar. Y aquí está de la seca la meca. Lo trae bien. El Jerry Estrada se quita y patea a su rival. Y se va a meter con la gente. Le da tiempo en lo que trata de reponerse a su rival. De dedicarle algunas cosas al público que está en las alturas. Bueno, pues ya sobra decir que está lleno este senador. ¡Ah! ¿Cómo se quedó mascarita sagrada? Vamos a ver. El puma no lo puede creer. Se mesa los cabellos. Va por su rival. Y aquí lo va a tomar. Con pinzas. Y lo está sacando. La gente le aplaude a mascarita sagrada. Vamos a ver. Proyectó con patadas hacia afuera del cuadrilátero. Estos son los hombres del duelo. Pero no, no nos dejaron verlos. Porque va hacia abajo también. Aquí el angelito azteca. Vamos a ver qué hace. Proyecta. ¿Qué proyecta? Algo trama. ¡Mortal hacia el frente! ¡Un mortal hacia el frente! Octagoncito arriba del cuadrilátero con el pícolo. También se va a subir a las cuerdas. Hay que tener mucha atención. Este es suicida. ¡Vaya plancha sensacional! Aquí está. Parece todo siendo para los rudos. Bueno, todavía no sube. Tampoco los técnicos. Aquí se podría definir. ¿Qué hace? El giro de la muerte. Toca de espaldas. Uno, dos, tres. Vaya evolución tan magnífica. Que tiene mascarita sagrada. Y este es el público triple A. Que vaya que está aplaudiendo. Señores y señores amables amigos. Hay que recordar que el capitán. El capitán es espectrito. El capitán es mascarita sagrada. Cuando están decretando. Que en esta segunda caída. La victoria es para los técnicos. Para los científicos. ¡Mortal al frente! ¡Sensacional! ¡Qué manera de proyectar de este impresionante angelito azteca! Que hoy vea nada más la manera en cómo está haciendo la aparición. ¡Vaya plancha! ¡Excepcional! Amables amigos con esta postal. Con un gimnasio olímpico. Juan de la Barrera tiborrado por la triple A. Les recordamos que Televisa está presente. Bueno, aquí vamos a ver nuevamente la repetición. Cómo gana, qué giro tan impresionante. Cómo lo tomó y no basta ser alto. Hay que saber sacar los recursos. Pero en esta ocasión decíamos más que nada quisimos decir. No importa la estatura cuando se tiene capacidad. Y reconozco que muy bien mascarita sagrada. Así es y aquí continúa este espectrito mandándole saludos a nuestro compañero rudo, rudísimo. Víctor Manuel León. Que yo no sabía que fuera rudo este hombre que está muy cerca de la cámara. Vaya, vaya Arturo. Ya tienes aliados. No, son como si la unidad tiene 35 personas. 29 son rudos. Eso te lo puedo jurar. Rudos hasta con el viático. Yo creo que son sensacionales como técnico. Los técnicos de alta calificación. Mientras tanto nos vamos con este que es. Fumita ayer de estrada que está castigando a octagoncito. A las alturas llevan a Angelito Azteca. No lo logra proyectar. Vaya, vaya falta de recursos de este campeón. No, nada más está viendo a ver si están bien tensadas las cuerdas. Y para ello aprovechó el cuello de Angelito Azteca. Angelito Azteca le ha llovido en serio en esta lucha. Porque ha sido el blanco preferido de los rudos. Que están dominando la tercera caída. Y Angelito anda, mírelo. Anda buscando la querencia de las tablas del cuadrilátero. Aquí, mascarita sagrada que está empezando a cobrar venganza plena. De lo que le hicieron los fotógrafos ahí muy cerca. Nos han dicho los fotógrafos que venir a AAA es sensacional. Tienen un área de trabajo, alfombradita. Que así ya no gastan tanto en tintorería. Y el zapato no se le desgasta. De manera tal que para todos nuestros hermanos fotógrafos. De las diversas publicaciones. Saludos. Aquí tienen ustedes a este que es el gigante de los transistores. Sometiéndolo de esta forma. De espaldas a las hojas aparece Espectrito. Castigando ahí con una guillotina. Este hombre está mostrando otra vez la falta de recursos. ¿Por qué? Porque ya le está quitando la tapa a la máscara. Es el campeón y creo que tiene derecho de conocer al chaparro de su rival. Vamos a ver. Toma para que te eduques. Toma, nene, tu postre. Y ahí ingresa Angelito Azteca. Lo hace Octagoncito también. Van a romper o tratar de romper el desigual combate que se está llevando hasta el momento. Ya Octagoncito tomó de esta forma al Epícolé. El pícolo de los cuadriláteros. Y Angelito Azteca quiere agarrar del mechero. Vaya que este no sufrirá problemas como Enrique Bermúdez. Este sí tiene para dar y prestar. El Pumita y Ristrada. Está desatado el Espectrito. Vaya que está crecido con ese cinto. Aquí las patadas voladoras bien aplicadas. Va hacia abajo del cuadrilátero. Y le dice al Tirantes. ¿Ves cómo se trabaja? Y le dice Pepe Casas. Váyase. Vienen las nalgadas. Y aquí el baile. Sabrosón. De Picudito. El pícolo. Ante el asombrado. El octagoncito. No es decir, Jarochito. Pero quién sabe de dónde sea. Bueno, lo hacemos Jarochito por adopción. Ya que el grande Jarochito es tabasqueño. Así es, Arturo. Así es. Saludos a nuestro compañero. Flamante locutor del Canal 2, Gustavo Ferrer. Tabasqueño verdaderamente enorme cuando aquí están sometiendo al de Villahermosa. Está apareciendo por ahí este que es el campeón y proyecta. Seja de lado. Vuelve a manejar el giro y vuelve a sacar de lado este que es el genio tabasqueño. Ah, caray, qué buena demostración está dando. Y los pone a bailar. Y aquí viene el hierro. Lo provoca octagoncito. Va ahora la patada. Bueno, es mucha la diferencia de estatura. Este dentro de los chaparros es el rey. Creció en serio. Ah, cuando caía. Lo está sacando de esta forma. Una cegadora que proyecta hacia abajo del cuadrilátero al Puma Jerry. ¡Estrana! ¡Vaya tope! Sensacional y suicida. Vaya que octagoncito se creció. Viene Piccolo. Baja el Ángel Azteca. El Ángel Azteca trata de asirse de las cuerdas. Salida de bandera. Vamos a ver por qué va a subirse a las cuerdas. Lo hace nuevamente. Ya lo hizo en la segunda caída. ¡Ah, qué buena plancha! Con este giro en el aire. Y aquí vienen los del problema, los capitanes. Vamos a ver. Mascarita Sagrada va hacia la segunda cuerda. Lo está azotando. Lo está sacando de lado ahora. Y en el toque espaldas. Uno, dos. ¡Se acabó! ¡De pura casualidad! Y él dice que hubo trampa en el espectrito. Bueno, la decisión está dada. Y la gente feliz. ¡Vaya, vaya Arturo! ¡Vaya reconocimiento! La gente parada. La gente. Reconociendo el enorme talento de los luchadores científicos. Vámonos a la repetición. ¡Vaya tapa impresionante! Suicida. Chocando. La columna vertebral en su parte media. Contra la barandilla de protección. La gente estaba pidiendo más. La gente está pidiendo otra, otra, otra. Cuando nos vamos al mortal atrás. Este impresionante y sensacional este tarragonero que es el enorme angelito azteca. Señoras y señores, este es el arranque de lo que será la sesión de los científicos. Vean nada más el talento y el genio del enorme gigante de Transistores. Sometiendo de esta manera y esto se acabó. No hay toque de espaldas plenamente porque está brincando como chapulín. Entonces rompe el contacto. ¿Qué te parece si lo discutimos? Me parece muy bien. Viendo la repetición. Te voy a decir mi teoría. Mira, nunca deja de brincar. Entonces nunca está. Mira, aquí ya está contando. Aquí no hay espaldas planas. Y ya lleva uno. No vuelve a ver porque está brincando. Y ya lleva los nombres de tropicasas. Que le pongan gafas. Que le alquilen un guaguá porque está cegueta. Lo que sucede, Arturo, es que se estaba rindiendo. Decía, este rudo no más, no más. Los técnicos son los mejores.